El Señor nos regala una oportunidad más para disfrutar, para vivir, para compartir. Y es la Palabra de Dios la que en este día nos presenta ante todo un mensaje. Jesús les está hablando a sus discípulos y les dice, Este mantenerse en la fe involucra muchas veces, como Él lo va a decir, también la persecución. Este Evangelio de Lucas 21, versículos del 12 al 19, nos presenta esta realidad. A veces no es fácil anunciar a Jesús porque algunos no comprenden ni la manera de hablar, ni la manera de vivir, ni la manera de expresar la fe. Pero no te inquietes, el Señor está contigo y te acompaña. Anuncia el Evangelio y el Señor te seguirá acompañando. Dios te bendiga.